Hola, buenos días, buenas tardes o noches. Queridos hermanos y hermanas, nos reunimos de nuevo hoy, sábado, 15 de julio, para rezar el Santo Evangelio de hoy. Escuchemos, pues, y reflexionemos sobre las palabras del Santo Evangelio. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y para que seamos dignos del reino de los cielos, oremos con nuestra oración en Cristo. Oremos agradeciendo y dando gracias al Señor por el milagro que es nuestra vida, nuestra salud, la salud de nuestros familiares. Demos gracias por las gracias que recibimos cada día y no nos damos cuenta. Pidamos bendiciones para todos aquellos que están pasando por momentos difíciles, que tienen problemas de salud, que están pasando por momentos difíciles. Deja que tu corazón se desborde, di estas oraciones. Una vez más nos reunimos para orar y adorar a Dios, Dios Todopoderoso Padre, el Creador del Cielo y de la Tierra. Amén. Primera lectura Lectura del Libro del Génesis, capítulo 49, versículos 29 al 32, y capítulo 50, versículos 15 al 26, en aquellos días, Jacob llamó a sus hijos y les dio estas instrucciones. Yo voy a reunirme con los míos. Sepúltenme junto a mis padres, en la cueva del campo de Macpelá, frente a Mambré, en Canaán. Es el campo que Abraham le compró a Efron, el hitita, para que lo enterraran. Ahí sepultaron a Abraham y a su esposa Sara, a Isaac y a su esposa Rebeca, y ahí sepulté yo a Lía. Cuando terminó de dar este encargo a sus hijos, Jacob expiró y fue a reunirse con los suyos. Los hermanos de José, al ver que había muerto su padre, dijeron. A ver si José no nos guarda rencor y no nos hace pagar todo el daño que le hicimos. Por eso le mandaron este recado. Antes de morir, tu padre nos encargó que te dijéramos esto. Perdona, por favor, a tus hermanos su crimen, su pecado y el daño que te hicieron. También nosotros, siervos del Dios de tu padre, te pedimos que nos perdones. Cuando José oyó el recado se puso a llorar. Fueron después sus hermanos personalmente a verlo y, postrados ante él, le dijeron. Aquí nos tienes. Somos esclavos tuyos. José les replicó. No tengan miedo. ¿Podemos acaso oponernos a los designios de Dios? Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios lo convirtió en un bien para hacer sobrevivir a un pueblo numeroso, como pueden ver. Así que no tengan miedo, yo los mantendré a ustedes y a sus pequeñuelos. Y los consoló y les habló con mucho cariño. José permaneció en Egipto junto con la familia de su padre y vivió hasta los 110 años. Vio a los bisnietos de Efraín y en sus brazos nacieron los hijos de Maquir, hijo de Manasés. Finalmente José les dijo a sus hermanos. Yo voy a morir ya, pero ciertamente Dios cuidará de ustedes y los hará salir de este país a la tierra que juró dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. José los hizo jurar diciendo. Cuando Dios los haga salir de esta tierra, se llevarán mis huesos de aquí. Y luego murió José. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 24 al 33. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles. El discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que su señor. Le basta al discípulo ser como su maestro y al criado ser como su señor. Si al señor de la casa lo han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman, más bien, a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra de salvación. Gloria a ti Señor Jesús. El largo camino de la reconciliación a la fraternidad. Es genial como el Génesis refleja la realidad más cercana y humana a todos, las relaciones filiales y fraternas. Va desgranando historias donde estas relaciones de parentesco desvelan sus conflictos y tragedias. Y también se descubren los pasajes de reconciliación más bellos. Es el caso de José, sus hermanos y Jacob, el padre. Restaurar la fraternidad cuando ésta se ha roto es un camino largo y lleno de claros y oscuros, porque todo lo humano permea nuestras relaciones. Después del perdón, el encuentro, la reconciliación, viene la tarea de reconstruir. Y brotan las dudas, la desconfianza, el miedo. A ver si José nos guarda rencor y quiere pagarnos el mal que le hicimos. Pero José ha hecho también su camino interior para restaurar esa fraternidad y ha encontrado las claves que permitirán que se haga realidad en su familia. No tengáis miedo, ¿soy yo acaso Dios? Se reconoce con humildad un ser humano, como sus hermanos lo son, y que es a Dios a quien compete juzgar, proteger y velar por su pueblo, por cada uno. Vosotros intentasteis hacerme mal, pero Dios intentaba hacer bien, para dar vida a un pueblo numeroso. Si sabemos leer la vida, la historia, desde Dios, todo lo humano cobrará su sentido. Y los consoló, hablándoles al corazón. Las recriminaciones, las amenazas o los razonamientos distantes no generan la confianza necesaria para vivir como hermanos. La clave de la fraternidad está en llegar al corazón del otro y reconocerse como hijos de un Dios que nos ama y quiere ante todo el bien para todos. Entonces se hace posible el reencuentro profundo, el que no reaviva las diferencias, sino que provoca unión, fraternidad. Todos vivimos relaciones familiares y comunitarias, y es todo un reto vivirlas desde la fe, especialmente en las situaciones de conflicto y las de dolor. Y creo que no hay mejores palabras que las de José a sus hermanos. No temáis, Dios cuidará de vosotros. El largo camino del miedo a la confianza. Llama la atención en este pasaje evangélico de hoy la de veces que Jesús les repite a los apóstoles. No tengáis miedo. El miedo siempre es mal consejero y aún peor compañero de camino. Decía una hermana de mi comunidad frecuentemente, no hay sustos, sino, asustaos. Y encierra mucha sabiduría, aunque no por ello resulte sencillo vivirlo. La única forma de superar el miedo es la confianza. Me atrevo a decir que para muchos cristianos de hoy, los que vivimos nuestra fe de una forma un tanto plácida y acomodada, estas palabras nos suenan un poco extrañas. Seguro que los que se saben perseguidos tienen una experiencia diferente. Pero eso no quiere decir que no nos paralizan muchos temores, al simple cambio, a no ser significativos ni relevantes socialmente, a perder prestigio o buena fama, a no controlar ciertas cosas, a perder nuestras comodidades. Si no tuviéramos miedo seríamos totalmente libres y no nos importaría arriesgar lo que fuera para anunciar el Evangelio. La creatividad y el riesgo del anuncio no tendrían cortapisas. Lo peor del miedo es que nos paralice, nos endurezca el corazón y apague la bondad que Dios ha puesto en cada uno. Debemos recuperar esa sana imprudencia de la juventud, la que permite soñar, buscar ideales, arriesgar la vida. Y eso solo es posible desde la confianza en Dios. ¿Qué más da lo que pueda ocurrir? Un discípulo no es más que su maestro. Vivamos y proclamemos sin miedo que sí, que es posible la fraternidad y el bien para todos. La fe ha de abrirnos a la esperanza, esa que ponemos plenamente en Dios. Porque nos sabemos en sus manos y que Él siempre cuidará de los suyos. Si nos sentimos entrañablemente amados por Dios, así como somos, sin más, entonces seremos capaces de dar lo mejor que Él ha puesto en nosotros, de vivir desde nuestra bondad y verdad. Y podremos también construir una fraternidad donde cada cual pueda sentirse en paz, aceptado, alegre, vivo, el mismo, amado y bendecido. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En efecto, es justo y necesario, es nuestro deber y nuestra salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Eterno y Todopoderoso, por Cristo nuestro Señor. Él es tu palabra viva, por la cual creaste todo. Él es nuestro Salvador y Redentor, verdadero hombre, concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Él, para cumplir tu voluntad y reunir un pueblo santo en tu alabanza, extendió sus brazos en el momento de su pasión para vencer a la muerte y manifestar la resurrección. Por él los ángeles celebran tu grandeza y los santos proclaman tu gloria. Concédenos también asociarnos a sus alabanzas. Querido Señor Jesús, tú sabes cómo darle un lugar a tu Padre en tu vida. Ni los milagros ni la atención a tus discípulos te hicieron olvidar lo fundamental. Ruego que tengamos la fuerza para seguir sus pasos. En esta oración quiero mostrar que soy digno de vuestro amor. Del amor de Aquel que dio su vida por nuestros pecados. Señor, haz que encuentre palabras para anunciar que sólo tú eres el Salvador. Nuevamente rezamos un Padre nuestro y una Ave María. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, ságase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este canal fue creado para llevar la Palabra de Dios a todos los hermanos y hermanas de habla hispana. A través de la oración diaria, podemos sentir la presencia de Jesús, nuestro Divino Padre Eterno, nuestra amada Madre María y todos los santos en nuestros corazones. Trabajamos con el máximo compromiso para producir audio y video de calidad para anunciar la Palabra de Dios. Nuestro objetivo es llevar la Palabra de Dios a todos los países de habla hispana y contamos con tu ayuda para llegar a más países. Actualmente, solo el 4% de las personas que ven nuestros videos están suscritas al canal. Por eso te pedimos dale me gusta, comenta, suscríbete y activa la campanita para recibir nuestras notificaciones cada vez que tengamos un nuevo video al aire. Comparte con tus amigos y comenta tu nombre y la ciudad o país donde vives. 만, lo has copiado para recibir nuestras notificaciones en forma paz. Enuma Marta porонецca, solo el norueg gerade a las olaseniz. ¡Gracias!